Sí, esta institución nuestra, diferentes líderes que han pasado tienen la oportunidad de servir, siempre tenemos esa oportunidad de servir, mano de obra. Bueno, esta donación la tuvimos gestionando con María Rosa Mota, Moisés, que ella es la directora de Asuntos Públicos, junto con la doctora Assemburg. Tuve un tiempo de estudio, de necesidades, ver cuáles eran las falencias que tenía el hospital en esta área de hemoterapia. Estuvimos haciendo donaciones de sangre, también de extracciones en diferentes fechas, que creo que ustedes estuvieron también en esas oportunidades. Así que creamos ese lazo para poder nosotros entregar lo que ellos necesitaban. Hay muchas cosas que todavía faltaban, que ellos tenían otras necesidades, pero creo que esto va a ser muy útil, por lo que la doctora decía hoy, para las emergencias que ellos tienen diariamente en el hospital, que como ella dice, es uno de los mayores referentes de la provincia que tenemos. Yo soy de acá de Paraná, nacido, y sé que la importancia que tienen y las cantidades de personas que pasan por el hospital. Ahora, bueno, estamos dando un poquito más de difusión para que las personas que no son de la iglesia, de la institución nuestra, se puedan acercar, ayudarnos también, porque es importante que podamos hacer algo importante por los demás. ¿Cómo se obtienen los fondos, Adrián? Los fondos vienen de un fondo especial que la iglesia maneja, que se llaman fondos de bienestar o ayuda humanitaria, para catástrofe, en este caso es para donación, para una institución pública, por eso son importantes los contactos, los estudios que se hacen sobre las necesidades que tiene la institución, si son realmente necesarios o no. Hay muchas cosas que se deben evaluar para poder llegar a esto. Bueno, Adriana Belmelec, como siempre, el hospital San Martín, cada donación que recepciona, es sumamente fundamental para su funcionamiento. Sí, por supuesto, todas las instituciones intermedias que nos donan lo que nos donen, siempre es importante, siempre ayuda, más en estos tiempos de crisis, donde, bueno, el dinero hay que estirarlo bastante, es fundamental estas obras. Una cosa que quería agregar a Elizabeth, que la importancia de esto, que ya tienen ellos un equipamiento, pero el nuevo equipamiento va a permitir trabajar mucho más rápido y con mucho mejor calidad, eso es importantísimo, con un espacio mucho más cómodo, o sea, las chicas van a poder trabajar más cómodamente.